3, 2, 1. ¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos, nosotras somos... ¡Las Comadrejas! ¡Woo! Estoy muy feliz por esta nueva sección, por esta nueva sección, me tiene muy emocionada. Sí, yo también, estoy muy emocionada. Y ustedes van a decir qué nueva sección, de qué están hablando, o sea... Exactamente. ¿Qué les pasa? Pues bienvenidos al podcast de Las Comadrejas. Podcast, top show, como lo quieran llamar. Es un espacio donde ustedes se deben sentir a gusto porque vamos a estar comadreando de muchos temas, así que siéntense, tómense una botanita o hagan sus creaciones, no importa. Hagan lo que quieran, pero aquí nosotras queremos que ustedes se sientan en confianza. Todos nos debemos sentir como comadres, así como comadres. Ese es el punto. ¿Y por qué lo hicimos? ¿Por qué surgió? La verdad, todo esto surgió porque nosotras hablamos demasiado, pero mucho. Porque, por ejemplo, hacemos videos juntas y son videos de 3 horas que tenemos que cortar a 10, 15 minutos. Y es un dolor de cabeza. Pero ahora sí podemos. Bueno, no 3 horas, ¿verdad? Son 50 minutos, más o menos. 40 minutos, pero... Algo así. Igual es algo difícil para nosotros. Muy liberador. Y ahora, ¿por qué las comadrejas? Porque, fácil, somos comadres, porque la verdad nos tomamos como un poco señoras, comadres, y nos gusta comadrear. Así es. Y porque Natalia dice que yo me parezco a una comadreja. Sí, sí. O sea, busquen una comadreja. Es igual que ella. Y además, somos comadres que tomamos café. Son muy bonitas las comadrejas. Chocales, comadre. Gracias, comadre. Ahora sí, iniciemos con el tema de hoy. ¡Qué emoción tú! Bueno, el tema de hoy, vamos a hablar de nosotras sin filtros. Exactamente. ¿A qué nos referimos con esto? Pues vamos a hablar. Me salió un poquito. Vamos a hablar de cosas que ustedes no saben, de la una a la otra. Por ejemplo, yo voy a decir cosas que sé de Natalia, pero ustedes no tienen ni idea. Y yo cosas que sé de Jimena que ustedes no tienen ni idea. Sí, y aquí las tenemos bien anotaditas. Ya, no, pero la tengo bien investigada. ¿Tantos años de amistad? Sí, no, muchas. Nueve años de amistad es bastante. A ver. Inicio contigo. Ok. Ella de chica, bueno, ni tan chica, ¿eh? ¿De qué? Pero tenía una obsesión consigo misma. Literalmente tenía en su cuarto... Tenía su cuarto concha. ¡Qué guau! Con su cara. Pero yo quiero explicar eso. Dormía con su rostro aquí. Yo quiero explicar eso. No, no, no. A ver, en primer lugar. Yo había sacado mis cobertores, o sea, y yo quería que la gente los viera. Entonces yo los ponía en mi camita para que la gente los vea. Dormía y los festaba con ellos. Son muy cómodos, ¿qué quieres que te diga? Son muy cómodos. Sí, sí, sí. Ok, yo voy a decir algo de ti porque yo no me voy a quedar callada. ¿Te voy a echar algo así? ¿Haces algo que no, eh? Mira, Natalia... Esto no fue culpa de Natalia. ¿Cómo qué? Natalia era muy pequeña. Ay, ya sé qué vas a contar. Jimena. Natalia era muy pequeña y ella tenía un problema para hablar. O sea, no podía modular bien. O sea, decía como... Y aún, ya poquito menos. Pero antes sí era... Sí, pero de chiquita era mucho. Más bien, más bien antes no hablaba nada. No hablaba. Entonces, ¿qué pasa? Que la mamá de Natalia dice, es que mi hija, ¿qué le pasa? O sea, no puede pronunciar ciertas palabras. No habla. Entonces, que la lleva con una especialista y le dice de qué. Era una escuelita, ¿no? Entonces, Natalia fue ahí como por un mes, creo, o dos. Y resulta que... O sea, que Natalia no mejoraba. O sea, no mejoraba. Ella siguió sin hablar. Mi mamá dijo, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando? Entonces, ¿qué pasa? Pues que resulta que Natalia estaba en un salón de niños autistas. O sea, creyeron que Natalia era autista. Yo digo, no tienen nada de malo, pero se confundieron. Y Natalia no estaba mejorando nada con su... O sea, al hablar. Entendieron a una escuela de autistas en vez de la habla. O sea, yo no sé cómo terminé ahí. Y mamá ni sabía. Por eso fue a preguntar mi mamá. O sea, porque mi hija no ha hablado, señora. O sea, mi hija no está hablando. O sea, ¿qué está pasando aquí? Y ahora no me para la boca. Exacto. ¿Quién lo diría, no? Me divertí mucho en esa escuelita. ¡Cállese, cállese, cállese! Bueno, bueno, bueno. Siguiente. Ok. Jimena... ¡Anda, está chismosa! Anda viendo. No te voy a mostrar. Jimena antes tenía amigos imaginarios. Y luego su hermana, no sé qué, creó un cuento falso para que ella se lo creyera. De personas que le escribían a ella. ¡Y ella se lo creyera! Fue un engaño, fue un engaño para mí. O sea, fue un engaño, de verdad. No, yo no los veía. O sea, tampoco, tampoco. No los veía, pues. Pero a mí me dejaban cartitas y todo. Y resulta que era porque me estaban engañando. O sea, mi prima y mi hermana eran las que nos escribían esas cartas. ¿Qué eran cartas de amor? No, eran como, no sé, no me acuerdo, pero yo estaba muy chiquita. Pero eran como cartitas de, ay, güey, te dejé un dulcecito abajo. Entonces, nosotras íbamos y había un dulcecito abajo. Y yo decía, ¿quién es este misterioso chico? Sí, o sea, yo decía, eran dos. Se llamaba Paulina y Andri. No, hombre. Ay, no. A ver. Bastante, bastante curioso. Otra cosa. A ver, ¿qué tienes, mía? A ver, sácalo, sácalo así, sin penas. A ver. Natalia, esto está, esto es normal. Natalia dice mucho taca, taca. Pero les voy a decir el contexto de esto. O sea, Natalia estaba hablando, ¿no? Y quería dar un ejemplo de que, ay, el otro día estaba con mi papá y me dijo así de que taca, taca. Y entonces yo, bla, bla, bla. Así, ¿no? Entonces dice mucho taca, taca, todo el tiempo. Sí. Inconscientemente. Para recibir. Porque según yo era antes. Y hace rato estábamos viendo esto. Y de la nada, otra vez dije taca, taca. Y yo, lo sigo diciendo. Así es. Si doy un ejemplo, digo taca, taca, taca. Para no hablar mucho. Para no dar mucha explicación. Así es, pero da mucha risa porque dice taca, taca. Pero lo hace como muy, muy natural. Y como de que, Jimena, tú ya sabes, y él me dijo taca, taca. Y pues. Sí, entonces yo ya me imagino que significa taca, taca. Claro, se tiene que imaginar toda la conversación entera resumida en taca, taca. A ver, yo tengo de Jimena. Además, ok. Tuvo una obsesión consigo misma, ¿no? Ok. Pero luego pasamos a la siguiente fase. Jimena ahorita en su cuarto en Colima. Tiene plasmado en todas las paredes a Harry. Literalmente tiene a un Harry. No me da vergüenza. Está encuerado ahí. Está encuerado. Pero se está tapando. Es un póster. Venía en un minuto. Tiene muñecos. Siento que ahí le ha enterrado unos alfileres. No sé qué ha de ser. Es una mentira. Esto es falso, ¿eh? Es falso. Pero sí tiene muñecos de Luis. Tengo muchas cosas de ellos, sí. De Harry, de Luis. Pero casi la alta. Nada más le faltan las velitas. Y el... Pronto. Y pronto. Natalia cuando duerme, se truena los dedos y se estira las manos. Ay, sí. Mi mamá me dijo. Yo cuando duermo, que soy dormidita. Y la hago así. A gusto la muchacha. A gusto. Sí, yo tengo que dormir en paz y a gusto. Y tronadita. Tronadita. Jimena y yo somos muy gestudas y competitivas. Demasiado. O sea, a mí, yo no me había dado cuenta de eso. Porque según yo no lo era. Según yo no era muy gestuda. Pero yo a veces estaba en la escuela con, no sé, con mis amigos. Y pasaba algo que me daba, o sea, que hacía que tuviera una reacción. Y era como, me decía, Jimena disimula. Y yo, ay, sí. Y Natalia es igual. Si a Natalia le molesta algo, que es otra cosa. Que Natalia no tiene paciencia. La tengo. Pero hay unas cosas que parecen que yo no tengo paciencia. Es que... Y esa es una de mis... Y por ejemplo, también Natalia... Natalia, cuando le da hambre, yo ya sé que tiene hambre. Porque está así. Uy. Enojada. Esa es una cara que creo que... Vas a asesinar a alguien. Sí. Muy poca gente la ha visto. Porque de verdad intento disimular lo más que puedo. No, Natalia no disimula. Estoy en eventos y disimulo. Por ejemplo, yo a veces estoy con gente que no puedo ser tan jesuí. Y yo tengo que estar así a veces feliz. ¿Y saben qué hace Natalia cuando algo le molesta? ¿Qué hago? Le hacen. ¿Así? ¿En serio? ¿A poco sí? Parpadea súper lento. Le haces. ¿En serio? ¿Es así? ¿Así la verdad? Ay, no. Es que a veces... Te lo juro, yo tengo paciencia. Pero hay cosas que hacen parecer que yo no tenga paciencia. Por ejemplo, mi hermano y su amigo, la otra estábamos grabando. Y yo estaba así. Es que son unos diablos, o sea, unos diabillos. Tienen mi edad. O sea, tienen mi edad, pero ellos son niños y son inquietos y son, no sé. No sé. Les gusta mucho andar por todas partes y diciendo cosas. No sé qué se toman. A ver, déjame ver. Entonces, es un poco imposible poner orden cuando están ellos presentes. Ok, como último dato de nosotras. Bueno, son dos últimos datos. ¿Nos decimos ratas? No sé por qué. Yo empecé. Ajá, y empezó. Yo empecé a decir, oye, rata. Ratas de cariño. Ajá, es de cariño. Sí, por si un día me escuchan gritar la Jimena, un día que me vean por ahí, le digo, ¡Rata! ¡Ven! Es de cariño. No lo digo porque luego... Así. Y somos muy señoras, como podrán ver. Así es. Me encanta. Comadreamos con un cafecita. Y de verdad, estos son a veces nuestros días. Nos la pasamos así, platicando tres horas con un café. Y a veces salimos. Jimena teje. Literalmente el temblor, el último temblor nos agarró a Jimena tejiendo. Y a mí preparándome un café. Más señoras no se pudo. Literal, yo estaba tejiendo. Y yo estaba tomando mi cabellito. Sí, sí, sí. Bueno, ahora sí vamos con el siguiente tema. El siguiente tema. Que es algo un poquito drástico, un cambio drástico de tema. Pero como estamos hablando de sin filtros, tenemos que hablar de las cosas que nos parecen y no nos parecen. Pero de nuestras experiencias siendo youtubers, creadoras de contenido. Ojitos. Influences. Figuras públicas. Cosa que nunca hemos hablado. No. Nunca. Jamás. Porque esos son temas que la verdad evitamos. Y mucho menos de cosas malas. Exacto. Jamás creo. Siempre hablamos creo que de lo bueno y nunca de lo malo. Así que hoy lo van a presenciar. Esta es la primera vez que vamos a ver. Porque claro que tienen que saber los pros y los contras. Porque todo en el mundo tiene un pro y un contra. Exactamente. A ver. Pero vamos ahorita a empezar con las mejores cosas de ser youtubers o que nos ha pasado por ser youtubers. Esto es algo muy general, yo siento. Porque al ser creadores de contenido y la verdad tenemos la suerte de que la gente nos vea y nos apoye. Pues esto hace que tengamos mejores oportunidades. Que se nos abran muchas puertas tan bellas. Y que tú dices, ¿cómo es posible que esto me esté pasando a mí o cómo es posible que esa puerta se me haya abierto? Y son cosas que a mí me tienen muy feliz y muy agradecida siempre. Sí, porque claro, o sea, tú piensas, ¿en serio con lo que hago puedo lograr tantas cosas? Por como soy. Porque al final de cuentas la gente nos sigue por como somos. O sea, por el contenido que hacemos. Y eso me tiene a mí muy feliz. Sí, y todo eso sale de nuestra mente. Entonces, o sea, me pone orgullosa esto. Estamos un poco locas también acá adentro. Sí, no, no. ¿Por qué esas ideas? Sí, 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 hay cosas que de verdad son un poco raras. Hacemos cosas raras. Pero la verdad eso nos hace ser quienes somos y al parecer a ustedes les gusta. Y yo la verdad antes sí tenía problemas de saber si yo era agradable para ciertas personas o así ese tipo de cosas. Y ustedes me lo confirmaron y el cariño de todos ustedes siempre nos hace recordar que son, que somos, bueno, que les sonar quienes somos. Miami me lo confirmó. Me acordé, perdón, me acordé. ¿What the fuck? Yo hablando bien bonito y tú bailando como tonta. Es que me acordé. ¿Cómo era? Puerto Rico me lo confirmó. Ay, me lo estaba echando a mí. Bueno. Bueno, ¿qué otra cosa? Viajes. Viajes. Los viajes creo que son mi cosa favorita de esto. Sí. La verdad, bueno. O sea, yo he viajado pocas veces, bueno, fuera. No, no me digas. No he viajado pocas veces. Perdón. O sea, he viajado bastantes veces, pero casi siempre es aquí a Ciudad de México. Son pocas veces las que hemos viajado fuera de México. Por ejemplo, uno de mis mejores viajes. Bueno, son de mis dos mejores viajes. Primero, mi primer viaje en avión. No. Mi primer viaje fuera de México, que yo nunca pensé que ibas a ese lugar, fue Londres. O sea, Londres. Y yo. Sí, yo también. Nada más fueron tres días. Tres días. Y no saben con las ganas que me quedé de visitar más cosas. Sí, es que luego apenas te acostumbras porque es horario diferente a México. Es temperatura diferente a México. Dios mío. Todo. Yo también fui, unos días después creo que fuiste tú. Exacto. Y yo fui como a una premiere de una película que justo me invitaron. Por dos. Ajá, nos invitaron. Entonces fue como la primera vez que yo también viajé fuera de México. Es precioso. Por una invitación. Y es bien padre. El frío es... Ese sí te mata. Sí. Lo mejor. Mi segundo viaje, por eso de YouTube, que gracias a ustedes, yo pude ir a New York al concierto de BTS. O sea, de mis mejores días de mi vida también, muchas gracias. Y de verdad, me la pasé increíble. Sí, entonces los viajes es muy importante, pero también conocer personas. Famoso. Exacto. Hay que contar el último. Yo, por ejemplo, ha sido el mejor. Igual. Es mejor. A ver, bueno, estábamos en los últimos Key Choice Awards. Se supone que iba a venir este... Creo que... Para mí no fue el mejor. ¿Qué? Ok. Para mí el mejor fue otro. Para mí sí. Mira. Fuimos a los Key Choice Awards y se supone que iba a ir Victim Rush, ¿no? Victim Rush y... Era la celebridad más grande que iba a ir. Yo sí estaba súper emocionada porque yo sí vi Victim Rush desde muy chiquita. Yo era mega fan. Yo estaba emocionada. No era súper fan, pero sí estaba emocionada. Yo también las vi de chiquitas, pero hasta ahí. Y en eso ya veo que gritan una... O sea, gente así, pero mucho. Yo gritan, Jerry, Jerry. Jerry, Jerry. Pero yo no entendía. Yo entendía que estaban gritando Eddie. Y yo dije, Eddie Escabecha llegó. Y yo volteo y no era Eddie. Es normal que siempre griten mucho por youtubers, pero ese era un grito diferente. Era más... ¡Ah! Me está jugando. Así como que si nunca hubieran visto a la persona en su vida. Y yo no entendía lo que estaban diciendo. Yo nada más escuchaba muchas veces y yo ya llego... Yo dije, ok, Victim Rush. Y en eso le grito... Le preguntó a una youtuber, le digo, ¿Quién es ese? Jerry. Y yo no lo conocía por el nombre de Jerry. Y yo, ¿Quién es Jerry? Y ya le veo una hermosa carita y era Spencer. ¿Verdad? Y Carly... ¡Ah! O sea, son de las personas que tú piensas... Que nunca imaginas que te vas a encontrar. Exacto. Ni siquiera lo piensas. Por ejemplo, hay una lista. Por ejemplo, yo tengo mi lista de personas que digo, ay, espero un día a conocerlo. Ay, espero un día a toparme con él. Ay, así, ¿no? Pero luego está al otro lado, que ni siquiera lo piensas. Ni siquiera lo puedes imaginar porque dices... No, pero igual te emociona. Exacto. Entonces pasa este Jerry. Bueno, Spencer, le vamos a decir. Y yo me mie. Yo me caí al suelo, me desmayé. Yo morí. Jimena y yo estamos así. Yo agarré al Leo porque el Leo estaba al lado mío. Le dije, vamos. Y lo agarré y lo jalé y fuimos. Y yo... Y te dije, ¿me puedo dar una foto contigo? No hablaba español. Pero me dijo... Literalmente parecíamos la gente de afuera. Porque todos los youtubers de adentro parecíamos los fans. Porque así... Y él bien lindo. Se tomó fotos con todos. O sea, pero con todo el mundo del universo. Yo tengo una foto. Yo aparezco así. Pero a ver, de las personas que yo creo que yo considero que más me emocionó... Me emocionó y me dio fue Eugenio Derbez. Yo conocí a Eugenio Derbez. ¿Lo viste? Me emocionó tantísimo. No puedo. Porque, o sea, yo... Pues todos crecimos creo que con sus películas. O con la típica película de... ¿Cómo se llama? Shrek. No se aceptan devoluciones. Ah, también. Shrek. ¿Cómo se le llama? Bueno. Total. Hace muchas películas y es un actor pues extremadamente conocido. Y yo jamás creí que lo iba a conocer. Entonces fue que me invitaron, que también es lo que les decimos oportunidades. Me invitaron a entrevistarlo porque sacó la película del Grinch. Y pues él doblaba la voz del Grinch. Y fue como de... Me morí. Yo estaba mega nerviosa. De hecho, en mi canal está el video donde lo entrevisto. Mega nerviosa. También Sebastián Yatra. También conocí a Sebastián Yatra. Y lo abrace. Sebastián Yatra es un muy bonito muchacho. Bonito muchacho. Guapo. Su acento está padre y amable. Yo no he hablado con él, pero sí lo he visto pasar yo. Está bonito muchacho. Sí, no. Yo lo conocí en tiempos de COVID. Eran también los Kichores de 2020 y eran tiempos de COVID. Y se supone que no podíamos estar cerca. Pero... Entonces yo me tocaba presentarlo a él. Entonces yo... Tu distancia, Sean. Yo quería. O sea, estaba, me acuerdo que Eddie y Brian Escabeche ahí. Y me dijeron, vamos, Vivi. Vamos. Y yo, no. Es que me da vergüenza. Y ya, pero me animaron y ya fuimos. Y ya yo llegué. Y le digo, hola. Y yo, ¿qué? Soy tu fan. Realmente adentro, nosotras somos como fans. Claro que sí. Y más a los primeros premios, éramos más fans de todos. Pero ahorita ya... Sí, pero con él me emocioné mucho. Y lo abracé. O sea, le hice así. Y luego llegué a una señora y dice, no se puede abrazar, no se puede abrazar, no se puede abrazar, no se parece, no se parece cómic. Yo creo que le dio envidia de que ella no se pudo acercar a él ni lo pudo abrazar. Que dijo, si uno lo abrazo, tú tampoco lo abrazas. Pero me abrazo y olía rico. Ay, ¿a qué olía? A vainilla, a flores. No sé, no me acuerdo. La verdad, estoy inventando. Te deberías acordar, ¿cómo que no sabes? Yo me acordaría si Jungkook oliera flores. Pero no es Jungkook, o sea, yo si fuera Sein no olvidaría nada. Te imagino que Jungkook luego me toque y esté así que oliendo mal y yo, huele a cebolla. No puede ser. Uy, ¿qué pasa? Ok, ¿qué más? Ahora sigue. ¿Lo negativo? Yo creo que vamos a lo negativo. Porque ya lo positivo dijimos, viajes, personas, experiencias. Ya, creo que ya, eso es todo. Sí. Uy, lo negativo. Dios, nunca hemos hablado de esto. Sí que esto me tiene nervioso. Son varias cosas. Claro que, pero con el tiempo te acostumbras a la mala. Hay que admitirlo, te acostumbras a la mala. Exacto, es como todo, nos mal acostumbramos, pero pues bueno. Es lo que hay. Ya, 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 nos fuimos así. Bueno, yo creo que lo primero es que maduras muy rápido. Eso es bueno y malo. Sí. Es que tiene, como dice, Ximena, su lado positivo, su lado negativo. Porque tú dices, por ejemplo. Ok, lo padre, tú maduras más rápido. Pero tú dices, ¿por qué debería de madurar tan rápido? Soy una niña. Exacto. Claro, o sea, no maduras a la mala, por así decirlo. Claro que tienes sus cosas positivas porque en un futuro te sirve. Por ejemplo, a nosotras, bueno, tú eres más grande. Pero a mí, yo que soy menor, tengo 16 años. Me dicen, es que eres súper madura para tu edad. Las niñas o niños de tu edad no son así. Y les digo, sí, o sea, gracias. Pero, ¿por qué tuve que haber madurado? Ajá, ¿por qué maduré tan a temprana edad? Pero fíjense que yo lo agradezco. Yo, yo sí. Yo también. O sea, a mí me gusta ser así porque luego también me dio la edad. No lo cambiaría. No, yo como que, yo creo que estoy bien así. Sí, no, no cambiaría como soy, ni que, ni comunicé. Ni lo que me pasó, nada. Yo no cambiaría nada de mi pasado, realmente. Sí. Yo estoy contenta de cómo ha pasado porque gracias a esas cosas somos las personas que somos ahorita. Exacto. Ok, yo como segunda cosa, yo creo que podría mencionar el bullying de parte de la escuela. Por ejemplo, es una de las cosas malas que siento que me pasó porque, gracias a lo de YouTube, digamos que, pues, muchos ojos te ven. Y ahí están tus compañeritos. Que es un pro y un contra también, que muchos ojos te vean. Fíjense que mucha gente piensa que por ser youtubers vamos a ser como los populares de las escuelas. Cosa que es incorrecta. Incorrecta. Totalmente incorrecta. Creo que somos como el pato feo de la escuela. Así. Al principio te veían más así porque, por ejemplo, ahora siento que, porque nosotras iniciamos, yo inicié en 2014 y la verdad la gente empezó a ver como hasta 2016, yo creo, sí, como 2016 y justo en mi escuela era también así. Yo no era la, la, este, popular ni nada, pero la gente me conocía y me acuerdo que había un niño que, uy, ese niño, ese niño siempre me decía, ese topaz conmigo era, decía, usas bots. Y eso a lo mejor ahorita es como, ah, me da risa, pero en ese entonces era algo fuerte que te dijeran que usabas bots. Porque estábamos niñas. Yo también había en las primarias y mis dos secundarias. Sí. O sea, siempre fue como un tema de que yo pasaba por los salones y siempre me tenían que gritar de cosas. Yo una vez agradecí porque, ya me pasé por el baño, por todos los salones y me gritaran, eh, nadie dijo, me decían un montón de cosas feas, ¿no? Y una vez escuché, nada más la maestra, reporte, y yo en el baño así, eso, y yo, eso, eso. Pero así, eran, o sea, sí eran muy groseros en la escuela. No solo los maestros, digo, no solo los estudiantes, también los maestros, imagínense. Porque qué feo que, digamos, que te puedas apoyar de los adultos, pero aquí en mi caso, a veces los maestros no, no estaban a mi favor. Creo que siempre me tenían así en la mira. De hecho, un maestro, lo quiero recordar para que, ay, lo contaré. Bueno, mejor espérate al siguiente episodio, que es... Cálleme, cálleme. También sobre eso. Ah, sí, entonces, espérenlo. Pero bueno, ok. Tú quieres mantener algo privado y la gente le rasca y le rasca hasta que lo encuentra. O sea, no puedes mantener nada privado. Y, por ejemplo, voy a poner de ejemplo, a mí nunca me ha pasado tan así, con alguna experiencia sí me pasó así, pero algo que no es mío, que, por ejemplo, en las relaciones. Gente que quiere mantener sus relaciones privadas, la gente como escarba y escarba hasta que sepa quién es la persona. Se me hace un poco cruel. Si tú ves que esa persona lo quiere mantener en privados por algo, así que así mantengámoslo. Hay que respetar. No, no anden rascándole ahí para querer saber. No, o sea, si ya ven que esa persona lo quiere mantener en privado, así dejémoslo. Así. Porque la verdad no saben cómo le puede dañar a esa persona o por qué quiere mantener eso en privado. Es su vida. O sea, también es cosa que, como tenemos nosotras, hay cosas que queremos mantener en privado. Entonces, él creo que lo malo, que ustedes, hay personas que dicen que. Lo malo es que sepan todo de ti. Hay personas que dicen que, no, pues, ¿para qué te haces youtuber si para, o sea, si ya sabías que eso iba a pasar? Son las consecuencias de que seas creador de contenido. Yo no pedí eso. Claro, las acepto. O sea, yo sé que la gente es así. Yo también, yo también a veces lo soy. Si veo que un famoso está con otra persona, digo, no manches, a ver quién es. Claro, también lo hago. Pero creo que hay límites, o sea, creo que hay límites y hay que saber respetarlos. Respetar esas, esas cosas que esa persona quiere mantener en privado. Privadito. Y, pues, no meternos tan, o sea, no ser tan intensos. Porque luego siento que la gente también se quiere meter mucho en tu vida y piensa que puede opinar sobre tus decisiones, sobre tu vida, sobre lo que debías hacer o no. No es cierto. Es nuestra vida y nosotros les mostramos también lo que nos equivocamos también, sí, cometemos errores, sí, y nos arrepentimos, sí. Entonces creo que también es otra cosa. Las críticas, el hate masivo, que gracias a Dios a mí, por suerte nunca he tenido ese hate masivo al su máximo esplendor. Pero, pero sí he sabido de gente que sí lo tiene y se me hace muy injusto. La verdad, por ejemplo, a mí toda mi vida me han comparado con creadores de contenido que hacen contenido similar, o ni siquiera similar, pero que tenemos la misma edad o el mismo público. Entonces es como, eso me causa mucha tristeza como que el que comparen. Es más tristeza que enojo, claro. Ajá, la comparación. Porque ponen una rivalidad que no existe. O sea, inventan rivalidades que no... Ustedes. Literal, porque nosotros... Ustedes. No, ustedes no. No, o sea, pero la gente... Los hates. Bueno, si te quedó el saco, sí, póntelo. O sea, los haters que hacen eso, sí, oigan. O sea, nosotros no estamos... A veces hasta estamos comparando bien chido con esa persona de la nada, nada más vemos redes sociales y al parecer somos rivales. Y nosotros tipo... Y yo, ¿cómo vas con eso? Oye, eres mi rival. Eres mi rival. Porque ustedes... ¿Otra vez? ¿Otra vez? Pero sí, o sea, ustedes siempre... Si nadie comenta nada, por ejemplo, nosotros nunca hemos comentado que nos caiga mal una persona, porque de hecho, nadie nos cae mal. No nos cae mal nadie. De hecho. O sea, siendo sincero, nadie. Nadie nos ha desagradado. Somos muy pacíficas. Exacto. Entonces, si no le damos a nadie, o hasta que se los comentemos, entonces ustedes no anden inventando rivalidades que no existen. Repito, ustedes no. ¿A quién le creen? ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Cállate! O sea, yo digo, ustedes son los haters. No, ustedes, ustedes son bellos y hermosos. ¿Qué digo? Yo los quiero. Somos compadres. Los tenemos observados, ¿eh? Porque yo sé que también por ahí a lo mejor a alguien le quedó el saco. A los haters. Lo importante. Lo importante es que cambien y que asuman sus actos, que asuman las cosas que hacen, que vean lo que hacen mal, lo que hacen bien. Y que respeten la privacidad de esas personas, de cualquier persona, hasta de tu amigo, sí. De tu amigo, de tu familiar, lo que sea. Otra cosa que se me hace bien gracioso, y también triste, es que, por ejemplo, los creadores de contenido o las figuras públicas... ¡Ay, creí que me ibas a echar! ¡Ya me asusté! Las figuras públicas hacen algo, no sé, que hablan mal de alguien. Que claro, está mal, pero hablas mal de alguien. Todos alguna vez hemos hablado mal de alguien. Y te cancelan de esto y el otro por hablar mal de alguien, cuando tú también lo has hecho. Porque yo, y te digo tú, aquí sí se los digo a todos, porque todos hemos hablado mal de alguien. Y yo sé, no está bien, pero lo hemos hecho. Entonces, como... La cosa es querer cambiar eso y querer ser mejores. No hay que... Exacto. No hay que estar quemando a la gente. Ok, si tuviste un problema con esa persona, nada más te alejas de esa persona para, pues, no tener ese tipo de convivencias. Porque sí, nunca es bueno tener ese tipo de personas que tal vez no te hagan... O sea, que sean malas, groseras, lo que sea, que no sean bien para tu vida. Aléjate de ellas y sigue con la tuya. No sigas con ese remordimiento, no sigas con ese odio hacia esa persona. Tú sigue adelante. Y claro, si quieres, perdona si quieres perdonar. Y si no, también es válido. Pero no te hagas más daño a ti mismo estando ahí. Y otra cosa, ahorita que hablamos de rivalidades, las polémicas que la gente inventa. O sea, yo en mi vida he tenido una polémica. En mi vida. Por dos. Jamás. Jamás me he metido con nadie, nada más. Porque también no me he metido así. Pero la gente las inventa. O sea, fulanito y sutanito se odian. Rivalidad. Es a lo que volvíamos de antes. Hablan mal de ellas. La, 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 la. Y yo. Si no ven que comentamos nada sobre ello. Yo en mi casa. No nos afecta. Realmente somos, creo que Jimena y yo somos de las personas que, si una persona no nos dio buenas vibes, o la verdad no nos cayó bien, o nos trató mal lo que sea. Nos alejamos. Nos alejamos. Y no decimos nada. Nosotros seguimos con nuestra vida. Eso sí. Nosotros recordando de que, ah, esa persona le sigo teniendo odio para todo. No. Eso sí. Lo comentamos entre nosotras bastante. Sí. O sea, por ejemplo, conocemos a personas, no sé, incluso un hola. Por el lado del pecho. Pero hasta ahí. Ajá. Digo, le digo a Natalia, oye Natalia, es que esa persona no me dio buenas vibes. Yo, a mí tampoco. Siempre coincidimos, de verdad que sí. Sí. Vivimos una muy buena intuición, Jimena y yo. Sí. O sea, sí somos de que, me da buena vibe, no me da buenas vibes. Y siempre quedamos en lo correcto. Y la gente nos ubica por eso. Porque, por ejemplo, andamos con gente y de repente le digo, Natalia, va un señor caminando, me da buenas vibes. Y Natalia, sí, a mí. Y nada más se nos quedan bien así. Así que. Y la verdad. Y luego al final, sí termina haciendo buenas vibes. O así, hasta en todo, ¿eh? Me da mucha risa que tenemos también eso de que esa persona, algo va a pasar y no va a quedar nada bien. O sea, como una relación entre ellos o amistades que dices, no, algo anda mal. Y pasa. O sea, sí tenemos a como cositas. Pero creo que es por las experiencias que hemos tenido, que nos hacen ya saber de eso. En conclusión. Me quieres callar, ¿verdad? Sí. En conclusión. Porque se nos está acabando el tiempo. Es que me mira así. Sí. No, es que callate así con la mente. No, es que nos desviamos mucho del tema. Y este es otro tema, Natalia. Es otro tema. Ok. Nos desviamos. Ok, lo voy a guardar. Yo también lo desvié. Es que saben qué pasa. Que no hablamos de muchos temas en uno solo. Así que. Paro. Exacto. Ok, vamos. Pero en conclusión, cosas buenas, oportunidades, viajes, experiencias, personas, cosas malas, polémicas. Bullying. Comparaciones. Hate. Saben todo de ti. En conclusión es eso. Exactamente. Ahora vamos. Uf. Esa parte me gusta. ¿Te gusta? Vamos con, ya para finalizar el podcast, vamos con el secreto anónimo. Uf. Esta es una sección que va a salir en todos los podcasts. Ajá. Así que sus secretos anónimos, mándennolos por Instagram. Dejen en los comentarios. Aquí déjenlo. Donde quieran, pero que sea anónimo y un buen secreto que aquí podamos contar. Porque los vamos a estar leyendo y vamos a elegir uno. El más sabrosón. Y siempre va a salir uno en cada podcast. En cada episodio del podcast va a salir uno. Así que vamos con el primero. Tú primero dilo. ¿Qué vas a decir? No tengo nada. Ok, este es para... Para quien le quede el saco, ¿no? Sí, hay unas youtubers. Es que esto nunca lo he dicho. Natalia, cuidado con lo que dices. Cuida tus palabras, señorita. Hay unas youtubers. Hay unas youtubers no sé quiénes. ¡Rápido! Es que no puedo. Ok, ven. ¡Ay! Es que nunca lo he dicho. Ok. De niñas. Estoy para tener miedo. De niñas teníamos... ¡Natalia! ¿No queda anónimo? Unas youtubers que se dicen de morado y de azul. Y que se llaman... Vivi, Natalie, Pop. No, no. ¿Cómo van a ser ellas? No, no, no. No, bueno. Unas youtubers de chiquitas. Chiquitas. Ellas me lo comentaron. De chiquitas, ellas de chiquitas. Me dijeron... Que eran... Estaban un poco obsesionadas con unos youtubers. Con unos youtubers. No sabemos cuáles. No nos dijeron. No nos comentó. Pero mega fans. Sí, tanto que... No, ya. Hasta ahí. ¡Ya, ya! Hicieron una... Hicieron esas youtubers, me comandaron. Yo me morí. Yo dije... ¿Cómo es posible? ¿Y qué? Ellas hicieron una canción... Improvisada, ¿no? En estudio ni nada. Un himno. De esos youtubers. ¿Quién sabe quiénes sean? Que no me dijeron su himno, ¿verdad? No. Porque nunca saldrá la luz. No, jamás. Jamás, jamás. Jamás, jamás. No. Pero, bueno, hasta ahí es ese secreto anónimo. Ya, ya ahora, ya pasando de eso. Nosotras también queremos que se sientan motivados. Claro. Queremos que ustedes estén bien para todos estar bien. Un cambio muy drástico. Pero ya tenían que callar a Natalia porque si no iba a revelar información confidencial. Pero bueno, como les iba a decir, a mí un pajarito me dijo, oye, te voy a enviar un mensajito donde te mandé una frasecita bien linda. Creo que me llegó. ¿Te llegó? A ver, a mí también me llegó. Ya me llegó el mensaje motivacional. Ok, ¿te parece? Así que este mensaje, guárdenlo en sus corazoncitos. Siéntanlo. Recuérdenlo y siempre manténganlo presente en su cabecita. Ok. Ok, entonces, ¿empiezo yo? Sí. Ok. La vida se vuelve más sencilla cuando te das cuenta que no tienes que forzar nada que está destinado a hacer. Si algo llega y se queda, permite que se quede. Y si algo se aleja y se va, permita que se vaya. Así. Tal cual como lo dice la frase. Así es. Y es algo muy cierto. Exactamente. Así que esperemos que se les quede en su corazón. Y siempre manténganlo presente en su cabeza estos días. Y siempre. Ahora es momento de... ¡La foto! La foto para la miniatura. ¿Sabes qué? Que nos acompañen. Ustedes van a estar presentes siempre que tomemos la miniatura de estos videos, de estos top shows, de este podcast, como lo llamen. ¿Ok? ¿Cómo se ve la foto? A ver. Hay que... Ok, ok. ¿Contarse? Así. Así. Como comadre. Es como comadre. Así. ¿Cómo? ¿Cómo dices, comadre? ¿Cómo dices eso posible? Madre mía. Dios. Jesús santo. Jesús de Veracruz. Ay, Dios. Dios me bendiga. Jesús Christ. ¿Pero cómo lo hizo? ¿Cómo es posible? Así. Yo no me enteró de nada. Yo no vi nada. Perfecto. Muy bien, mi comadreja. Eso. Y ahora los nombramos... Comadrejas. ¡Comadrejas! ¡Bienvenidos! ¡Se le metió la rabia! ¡Tienes rabia! Tienes rabia. Bueno, ahora sí. ¡Adiós! ¡Nos vemos! Comadrejas. ¡Los amamos! ¡Bye, bye! ¡Espera que les haya encantado! ¡Chao! ¡Bye, chao! ¡Chao! ¡Chao!